Un símbolo es algo muy poderoso. Es la representación de una ideología, de una creencia religiosa, de una filosofía, de vida, de una sociedad secreta, de una organización, incluso de una enfermedad. Un símbolo es una representación que le otorgamos nosotros los humanos a algo. La lanchita de reglas es un símbolo de La Habana. Y yo diría que de Cuba, porque muchos cubanos, siendo habaneros o no, han probado la lanchita de reglas, han subido en ella y han ido y venido a través de la bahía de La Habana. Mi abuelo cogió la lanchita de reglas, mi padre cogió la lanchita de reglas, yo cogí la lanchita de reglas y si me hubiera quedado en Cuba y hubiera tenido a mis hijas en Cuba, probablemente no. Es casi seguro que ellas también hubieran conocido la lanchita de reglas. Por eso me llamó mucho la atención. Fue una mezcla curiosa entre surrealismo, berro, depresión visual, yo que sé. Fue una mezcla de sentimientos lo que experimenté cuando vi ese video que recientemente se está haciendo viral, dos días o así, de la lanchita de reglas, quedándose sin combustible a unos metros de la orilla y derivando lánguida, bucólicamente, apáticamente incluso, hacia la orilla y finalmente encallando en ella. Fue grabado por alguien que estaba ahí, fue testigo del evento y así nos lo transmitió a todos. Imagino que miles de ustedes habrán visto el video y se habrán partido el pecho de risa, porque a muchos de ustedes, apostaría cualquier cosa, porque a muchos de ustedes le vino a la cabeza lo mismo que a mí. Y es que Cuba está exactamente como la lanchita de reglas. Y aquí hay una doble simbología. La lanchita de reglas, por ella misma, es un símbolo de la Habana, porque lleva siglos funcionando en diferentes versiones, pero siendo la lanchita de reglas, a fin y al cabo, como concepto, es decir, que es un símbolo de nuestro habanerismo, por así decirlo. Y al mismo tiempo, su deriva agotado del combustible, de la embarcación hacia la orilla, es símbolo de la propia decadencia, del propio agotamiento, de la propia falta de combustible, ya sea espiritual o físico, del que adolece la revolución cubana. Una revolución agotada. Ya no da para más. Y como la lanchita de reglas lleva tiempo acercándose a la orilla, si es que no, ha encallado ya. Lamentablemente, parece ser que muchos de nosotros no nos percatamos de que la revolución está como la lanchita de reglas, de que no da para más. Y pensamos que en algún momento va a resucitar, que en algún momento va a ocurrir un milagro en extremis y va a dotar a la revolución cubana de una cantidad de alimentos, de combustible y de otro tipo de necesidades básicas que se cubrirán como por arte de magia. No va a ser así. Ya no da para más. Ya la revolución cubana, al igual que la lanchita, ya no tiene ideas, que son a fin de cuentas el combustible de un gobierno, ya no tiene ideas, ya no tiene capacidad, ya sencillamente no puede hacer absolutamente nada. Solo queda que el cubano de la isla se limite a reírse en el mulo del malecón de esa otra lanchita que es la revolución cubana y que no decide hacer nada o que por otro lado decida que ya la va a hundir definitivamente porque no sirve para navegar ni en un sentido ni en otro. Pero eso ya es decisión del cubano. De momento nos quedamos con la imagen surrealista, loca, casi demencial, pero al mismo tiempo trágica, de un símbolo de todos los habaneros que como otras tantas cosas se han extinguido para nosotros, que como otras tantas cosas han dejado de existir para nosotros, que como otras tantas cosas ya simple y llanamente a veces ni nos importa recuperar. Sería fascinante volver a recuperar ciertas cosas de nuestro pasado, las que valga la pena recuperar, tampoco hay que refusilarse en el pasado, sino simplemente para, en muchos casos, para tomarlo como referencia de errores cometidos para que no sean errores a cometer en el futuro. Pero en cualquier caso, la lanchita de reglas, esta deriva, este encallamiento de la lanchita de reglas, nos debería recordar una vez más que lo que pasa en Cuba no tiene remedio, que Cuba no tiene marcha atrás, que Cuba hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo fue, Cuba no tiene continuidad ninguna porque no hay ningún sitio donde ir. Uno continúa cuando hay una senda, cuando hay un camino marcado, pero ¿a dónde va el cubano? Ni el cubano mismo lo sabe. Entonces, para evitar seguir existiendo, seguir navegando, seguir flotando como la lanchita de reglas y antes que el encallamiento sea mucho más violento que el que parece ser que no fue, porque la lanchita yo la vi en el video, que tranquilamente se quedó en la orilla para evitar que la sociedad cubana encalle de manera violenta, pues quizás es hora de darnos cuenta de que el barco no da para más, de que todo ha pasado a mejor vida y que hay que hacer borrón y cuenta nueva, empezando por quitar a todos esos dementes, a todos esos criminales, a todos esos cafres que hoy ostentan el poder en Cuba. Así que ya saben, tomen el ejemplo de la lanchita o fíjense en el ejemplo de la lanchita, miren a su alrededor y díganme si hay mucha diferencia entre un viejo barco que ya casi que agoniza, porque hace poco que perdió la hélice, que casi que agoniza y que ha terminado por tirarse casi a la baltola con los brazos rendidos en la orilla y una revolución que es incapaz de cumplir ninguna de las promesas que hizo, no ayer, no anteayer, no hace una semana, sino hace 65 años, 65 a las 66. Ustedes deciden, se me cuidan.